¿Qué es Martín del Nido? Bueno, presentate, ¿cómo estás? Bueno, bien por suerte, me llamo Martín del Nido, tengo 13 años, entreno en Uncas todos los días. Y bueno, ¿nos podés decir también a qué colegio vas aquí en la ciudad de Tandil? Sí, yo no soy en Buenos Aires y desde chico estoy viendo acá en Tandil. Voy al colegio San Ignacio ahora, el año pasado el de la Sierra y ahora me paro a San Ignacio. Martín, con respecto a lo que es el juego o a lo que te encontraste, porque sabemos que has jugado torneos nacionales, torneos con otros chicos de acá de Argentina, pero digo, el sudamericano es diferente. Seguramente, si bien los sudamericanos somos bastante parecidos, es una cultura diferente cada país. ¿Con qué te encontraste? Comentanos cómo fue la experiencia por Paraguay. Estuvo bueno, fue mi primer viaje afuera jugando al tenis. Bueno, era un torneo, no sé, que me tenía que ir bien capaz, de los más difíciles. Pero, bueno, fue un buen torneo, jugué bien, jugué la semana, fue la semana pasada. ¿Qué nos podés decir de lo que fueron los partidos? ¿Por qué decías que te tenía que ir bien? ¿Era la presión que vos tenías que querías estar lo más arriba posible o porque habías visto un poco el nivel de jugadores que había? Sí, más que nada, el nivel era como el mío. No sé, me tenía que ir bien, o sea, me fue bien, fue un buen torneo. Fuiste con mentalidad ganadora y terminaste, claro, hiciste ya un buen torneo. ¿Tuviste la chance de jugar en doble? Sí, jugué en doble y perdimos con mi compañero Lautaro Corvo, que también acá entra conmigo. Pero bueno, me fue mal en doble, pero bien en single, que es más importante para mí. Y lo importante también fue sumar experiencia y eso. ¿Notaste alguna diferencia con respecto a los torneos que se disputan acá en el país? Más o menos, la organización es buena en general, es parecida a la de acá. No sé, más que nada eso. Martín, enfocándonos un poco en tu juego, porque siempre uno en realidad sabe qué cosas tiene que mejorar y qué cosas por ahí son su fuerte. Te digo, algunos tienen fuerte el saque, tienen el drive. ¿Cómo te describís vos como jugador? ¿Cuáles son tus puntos positivos, tus puntos que hay que corregir? Yo creo que corregir un poco el saque. Hago muchas dobles faltas. Bueno. ¿Por qué la doble falta? ¿Por qué querés sacar de la misma manera que en el primero? No, no. Más que nada, porque no sé, no saco bien, pero capaz que tengo buen revés y mejoré la derecha un poco más de lo que estaba antes. Y no sé, está bien ahí. Con respecto a los diferentes sets, ¿te complica físicamente llegar a un tercer set? No, físicamente estoy bastante bien. Bueno, vamos a seguir mejorando igual. Por eso vengo a gimnasio acá, que hago físico tres veces por semana. Y nada, eso más que nada. En cuanto a los torneos locales aquí en el país, ¿qué momentos recordás, digo, de momentos interesantes o momentos que te gustaron en la corta carrera de tenis que tenés hasta el momento? Bueno, ahora estoy jugando un poco, jugué un grado uno este año, estoy jugando grado dos y algunos grado tres. Estoy 41 en el ranking nacional y nada, es ahora la semana que viene voy a Buenos Aires a jugar, un grado dos. ¿Y cuál es tu sueño dentro de este deporte? ¿Qué te gustaría? Si vos cerrarías los ojos y decías, a ver, ¿a dónde te imaginás o a dónde te gustaría estar? Sí, lo más alto que podés llegar. ¿Te gustaría ser tenista profesional? Todo lo que más podés intentar. ¿Estar entre los 100 del mundo? Sí. Eso seguramente se va a ir dando a medida que vayas jugando. Bueno, mucha ilusión. ¿Y tus amigos? ¿Qué te dicen tus amigos? ¿Cómo lo viven? Hay un torneo, por ejemplo, de fútbol a Cantandil con tus compañeros, de Intercolegial, por ejemplo. ¿Te da ganas de jugar? ¿Te dicen, che, querés prenderte? O bueno, a veces también te tenés que cuidar también por el tenis. Sí, realmente, pero bueno, no sé. Más que nada, ahora le estoy dando mucha hora al tenis. Más que un poco cagamos que los amigos, pero... Pero... Sí. Seguramente uno también va dejando muchas cosas de lado porque también... Sí, sí. Eso te lo requiere el deporte. Sí. ¿Y el estudio, cómo está? El estudio, bien, por supuesto. Me va bastante bien el colegio, bien. ¿Te perdonan algo? Sí, falto bastante, pero todo por los torneos y eso. Bien, bueno. ¿Querés mandar algún saludo? No, no. Bueno, Martín del Nido. Muchas gracias. 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 Gracias.